Detrás de todo Detrás de nada Detrás de un sueño Que nunca acaba Sufre mi alma Detrás de aquella estrella Que brilla muy lejana Detrás de aquel panuelo Se esconde una mirada Detrás de aquella estrella Que brilla muy lejana Detrás de aquel panuelo Se esconde una mirada Detrás de todo Detrás de nada Detrás de un sueño Que nunca acaba Detrás de todo Detrás de nada Detrás de un sueño Se esconde una mirada Detrás de todo Detrás de nada Detrás de un sueño Que nunca acaba Sufre mi alma Sufre mi alma Detrás de aquella estrella Que brilla muy lejana Detrás de aquel panuelo Se esconde una mirada Se esconde una mirada Detrás de aquella estrella Detrás de nada Detrás de un sueño Se esconde una mirada Detrás de un sueño Que brilla muy lejana Que brilla muy lejana Detrás de aquel panuelo Se esconde una mirada Se esconde una mirada Detrás de todo Detrás de nada Detrás de un sueño Que nunca acaba Detrás de todo Detrás de nada Detrás de un sueño Se esconde una mirada Detrás de todo Detrás de nada